El opositor Edmundo Jarkin dijo que el mandatario Daniel Ortega ha querido cambiar el sentido de la revolución desde que se reeligió en la presidencia. Ortega la ha perdido al evolucionar hacia una dictadura, pero la revolución en términos de los ideales que tuvo, lamentablemente no se alcanzaron. Esos ideales, recordemos que el planteamiento de la revolución era justicia, era libertad, era economía mixta, era pluralismo político, era no alineamiento internacional. Y en torno a la revolución se unió todo el pueblo, como está ahora unido en contra de Ortega, porque representa algo equivalente a Somoza. Definitivamente, de que hay una segunda revolución en marcha. Jarkin explicó que desde abril hasta la fecha el pueblo ha iniciado una segunda etapa de revolución popular. El político dijo que el gobierno muestra miedo, por eso mantiene sitiada todas las ciudades. La presencia policial llenando las calles revelaba de que de no haber esa presencia policial represiva, el pueblo estaría llenando esas calles. No solamente un derecho, sino que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, concretamente en Chile, no hubo en el caso de las manifestaciones de noviembre, de abril del año pasado y que duraron hasta prácticamente hasta noviembre de ese mismo año, no hubo el vandalismo que hemos apreciado en otros países. De tal manera que no solamente es un derecho, sino que también es un derecho que se ejerce pacíficamente sin actos de vandalismo. Noticias 12, Armando Amaya.